Decíamos que estaba interrumpido el tránsito en el túnel de calle Córdoba. Y ahí está el motivo. La imagen lo dice todo. Hay un vehículo, se lo puede ver en imagen, color gris-plata, ya vamos a tener los detalles. En cuanto la toma se acerque un poquitito más, le pedíamos a José Loque, tome distancia para que se pueda apreciar claramente a qué se debe el corte de tránsito en el túnel de calle Córdoba. Con esto, los dos túneles están cerrados. El de Mendoza, por obra desde hace ya un par de semanas, lo anticipaba el mismo móvil, el de Martín Borja, hace ya un tiempo. Y ahora el túnel de calle Córdoba por esta eventualidad que tenemos en pantalla y que Martín nos va a saber explicar mejor. Martín, buen día. Bien, ya volvemos a la comunicación con Martín. Se cortó ahí la señal, la señal del video de Bárbara. La señal de la comunicación por voz. Vamos a ver si podemos establecerla porque hay que advertirle a los automovilistas. Si piensan cruzar el centro por Córdoba y usar el túnel para avanzar hacia el oeste, no van a poder, van a tener que desviarse por Marco Avellaneda porque el túnel está cerrado a raíz de esto. No sabemos cómo todavía, tal vez Martín ya tenga algún dato, este auto se fue contra una de las paredes laterales del túnel y obligó a cerrar el tránsito. Vamos a tratar de averiguar a qué hora pasó esto y cómo hicieron los que venían por detrás. Martín, buen día. Ariel, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, sí, es verdad. El túnel está cerrado desde las dos y media de la mañana, Ariel. En ese horario, este Renault Megane, que era conducido por un muchacho de 29 años aproximadamente, en estado de ebriedad, perdió el control. Afortunadamente venía solo, no solo él manejando el vehículo, sino, bueno, el tránsito a esa hora no implicaba a otros vehículos. Venía a una alta velocidad y en la curva del puente perdió el control y terminó chocando y dejando así el auto en las condiciones que ustedes ven. Claro. A raíz de esto, bueno, el muchacho está en buen estado de salud. De hecho, se fue a su casa. Se han registrado daños materiales, nada más. Y están esperando que venga la grúa. El muchacho ya llamó a la grúa y están esperando que vengan aproximadamente a las 8 de la mañana. Se espera que el túnel de la calle Córdoba ya esté habilitado nuevamente. Ahora, lo bueno es que por la hora seguramente por detrás de él no venía nadie o habrán venido pocos autos, ¿no? Si no, si esto se producía en un horario de mucha utilización del túnel, iba a ser todo un problema. Exactamente, exactamente. Dos y media de la mañana. Claro. El horario exacto de este siniestro vial, que no ha implicado a otros vehículos. Bueno, hay personal policial que rápidamente ha actuado y afortunadamente, bueno, este muchacho, según confirman desde la policía, en estado de ebriedad, bueno, termino con esto, van a ver que tal vez una de las razones por la cual puede llegar a haber perdido el sentido, bueno, es esta alcantarilla, ¿no?, para liberar el agua en caso de lluvias. Imaginamos que pueda llegar a hacer esto porque está metros antes del siniestro vial. De hecho, van a ver cómo ha quedado una de las paredes del túnel. Tras el primer impacto, no le ha hecho demasiado daño, pero se nota que aquí ha terminado impactando parte de la trompa de este Renault Megane, se dio la vuelta y quedó en sentido contrario al túnel. Ah, eso es bueno aclararlo. El vehículo lo estamos viendo ahí en sentido contrario. En sentido contrario al tránsito del túnel de la calle Córdoba. O sea, chocó y giró. Exactamente. Chocó contra la pared y giró. Claro, ese dato no lo teníamos. Nosotros desde aquí a primera vista pensamos que había chocado ni bien entraba el túnel, pero lo que vemos allá atrás es la salida. Claro, lo que ven detrás del auto, donde está el semáforo en este momento con las luces en verde, es la calle Suipacha, Ariel. Claro, claro, claro. Se había recorrido una buena parte del túnel. Claro, chocó una vez que ya encaraba la salida del túnel, todavía no se sabe bien por qué. Bien, Martín, reiteramos entonces el tránsito cortado y no tiene todavía horario de liberación, ¿no? Estiman que cerca de las 8 de la mañana, lo único obviamente que se está esperando es que venga la grúa y termine retirando este vehículo y las partes del mismo, porque la trompa, como ustedes ven, ha quedado destruida. Claro, no hacen falta pericias en este caso porque no hay cuestión judicial de por medio, es simplemente un daño material. Exactamente, eso nos explicaban los efectivos de la policía que están aquí en la zona.